La situación del tránsito en el departamento de Arauca está pues bastante complicada, muy compleja, sobre todo en el municipio capital en donde ante la ausencia del convenio de la policía de transporte, la gente anda en la más completa informalidad en su gran mayoría. Eso ha hecho que haya crecido considerablemente el número de accidentes. Por ejemplo, a la fecha tenemos cerca de 40 accidentes, lo que nos da un promedio de un poco más de 1.3 por día en el departamento de Arauca. En el caso del municipio capital, comparativamente con el 2023 en el mismo mes, también subimos un poco más de 1.3 por ciento y pues eso es preocupante porque se supone que deberíamos cada vez disminuir, bajar estos índices y a ellos que le vamos a apuntar con las estrategias que tenemos, con los alferes que se van a contratar, con el trabajo social que se espera hacer con los alumnos de los últimos años de bachillerato en todos los colegios públicos y privados, también con algunos sectores del comercio que se han ofrecido para participar en este ejercicio de una educación vial, de una conciencia ciudadana pues para mejorar todo lo que tiene que ver con la, pues bajar los índices de accidentalidad, formalizarse de alguna manera porque es que en diferente de otros sectores el incumplir una norma de tránsito puede llevar con la pérdida de la vida como en efecto ya ha sucedido con las seis que van en el departamento de la Arauca en el 2024.